Para 2040 se espera que las energías renovables representen el 45% de la generación mundial de electricidad, un aumento en el que tendrá una importante contribución la energía solar. Atención a este dato, en una sola hora la cantidad de energía del sol que golpea la Tierra es más de lo que nuestra sociedad en su conjunto consume en un año, de tal forma que cualquier tecnología que sea capaz de aprovechar esta energía y transformarla en electricidad es altamente beneficiosa. De las diversas tecnologías que aprovechan la energía solar vamos a hablar en este programa de la fotovoltaica, una tecnología centrada en la preparación de dispositivos en los cuales moléculas o polímeros orgánicos son capaces de absorber luz y transformarla en corriente. En concreto nos centraremos en la fotovoltaica molecular y en el papel de la química orgánica en su desarrollo. Para ello nos acompaña un experto que enseguida nos va a presentar la profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED, Ángeles Farrán. Pues hoy hemos traído al programa al profesor Giovanni Bottari, que es un profesor contratado doctor del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, profesor Bottari. Es un placer para nosotros poder tenerle en nuestro programa y lo primero que en realidad me gustaría hacer es presentarte. El profesor Bottari es graduado en Química por la Universidad de Estudio Inesina, Italia y cuando terminó su licenciatura se doctoró en la Universidad de Edimburgo bajo la dirección del profesor David Lee con una tesis centrada en el diseño, la síntesis y el estudio de una nueva clase de rotaxanos capaces de responder a estímulos externos tales como la luz o el calor. En marzo de 2003 se incorpora al grupo de nanociencia y materiales moleculares que lidera el profesor Tomás Torres en la Universidad Autónoma de Madrid. Inicialmente lo hizo como investigador postdoctoral y ya en 2004 obtuvo una beca europea de programa de movilidad de los investigadores Maricuri, el programa Maricuri. En 2006 obtiene un contrato Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación y actualmente es profesor contratado doctor en la Universidad Autónoma y también investigador asociado del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, INDEA, INDEA Nanociencia. Y también investigador del Instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas y ATCEN. Su actividad científica se centra en la síntesis y el estudio de sistemas moleculares o supramoleculares basados en talocianinas, subtalocianinas y derivados para aplicaciones optoelectrónicas así como de su organización en disolución y en superficies. El profesor Botteri es miembro del grupo de nanociencia y materiales moleculares y la razón por la que le hemos invitado a participar en este programa es para que nos explique qué se entiende por fotovoltaica molecular y cuál es el papel de la química orgánica para el desarrollo de esta tecnología. Buenos días profesor Botteri y bienvenido a la Radio de la UNED. Bueno, buenos días a todos. Bueno, quisiera empezar dando la gracia a vosotros por la invitación. Estoy encantado de hablaros un poquito sobre el tema que me habéis propuesto que es uno de los temas de mi investigación. Así que muchas gracias. Me gustaría en primer lugar que nos definiera el término fotovoltaica molecular y en qué se diferencia esta tecnología de producción de energía de otras más clásicas. Sí, uno de los problemas, en mi opinión, más acuciante de nuestra sociedad es la utilización de tecnologías que puedan de alguna manera cubrir las necesidades crecientes que tenemos desde el punto de vista energético pero siendo al mismo tiempo sostenibles con el medio ambiente. Ahora, desde la revolución industrial, allá por la segunda mitad del siglo XVIII hasta hoy, la utilización de combustibles fósiles como carbón, gas, petróleo, ha sido y es todavía la manera principal de generar energía y de esta manera sostener el desarrollo de nuestras economías. Y esto es y ha sido principalmente en los países del mal llamado primer mundo entre los cuales se encuentra España. Todo esto, desafortunadamente, claro, ha tenido un coste medioambiental muy elevado para nuestro planeta. Los combustibles fósiles son altamente descontaminantes y también son recursos limitados, generan una alta dependencia energética de los países que no disponen de estos recursos y también pueden generar problemas, tensiones geopolíticas entre países para la explotación de estos recursos. A lo largo de estas décadas hemos emitido a la atmósfera cantidades brutales de gases de combustión que han generado lo que se conoce como efecto invernadero. Las temperaturas de nuestros mares han aumentado, hemos alterado ecosistemas que de ellos dependen. Los glaciales se están derritiendo a ritmos sin precedentes. Esto está a los ojos de todos nosotros, aprendiendo el periódico. Los climas se han vuelto mucho más extremos y todos los años vamos a romper nuevos récords. El otoño más cálido, el invierno más lluvioso, tormentas. Entonces, tenemos que tener claro que somos una población mundial de 7,8 billones con B. Así que está claro, aquí diría a todos menos a personas como Donald Trump que podemos ver las locuras que comentan en sus tweets. No podemos seguir la misma senda de crecimiento que estamos teniendo hasta ahora. Necesitamos un cambio radical de nuestra política energética porque no tenemos un planeta B donde ir cuando este planeta haya pasado el llamado punto de no retorno. Y aquí es donde por fin ya entran en juego las energías renovables. Estas están también conocidas como energías alternativas o energías verdes. Pero vamos a ver qué entendemos por este tipo de energías. Entonces, son todas aquellas fuentes de energías que están basadas en la utilización de recursos naturales como la energía que no llega del sol, del viento, el agua, biomasa. Entonces, estas energías renovables se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales que pueden ser de fácil acceso y inagotable como, por ejemplo, siempre expondremos nosotros de agua, viento, de sol para producir esta energía. Y esto es también bueno porque cualquier país del mundo podría llegar a generar su propia energía y ser entonces autosuficiente energéticamente. Este también es muy importante para países, por ejemplo, poco desarrollados que podrían tener una política energética autosuficiente. Además, también, uno de los puntos fuertes de esta tecnología es, seguramente, el más importante, diría yo, el escaso impacto medioambiental que tienen. Básicamente, no generan contaminantes. Estas energías renovables, el año pasado, representaban alrededor de una cuarta parte de la generación mundial de electricidad. Y se espera que para el 2040, poco menos de la mitad, un 45% de la energía mundial se genere utilizando fuentes verdes como energía eólica, hidroeléctrica o energía solar. Y ahora es sobre esta última fuente de energía, la energía solar, que me gustaría centrarme. Y aquí yo empezaría dando un hecho que habla por sí mismo. En una sola hora, la cantidad de energía que recibimos desde el sol, como fotones que golpea la Tierra, es más de la cantidad, en términos energéticos, que nuestra sociedad, en su conjunto, consuma en un año entero. Así que si fuéramos nosotros capaces, de alguna manera, con algún tipo de tecnología, de aprovechar todo, bueno, una parte de esta energía, transformándola, claro, en electricidad, que podríamos nosotros almacenar o volcar a la red eléctrica, sería, claro, altamente beneficioso. Entre las varias tecnologías de aprovechamiento de la energía solar, y en este caso hay varias, yo os hablaré de una, la fotovoltaica, por ejemplo, la energía solar termoeléctrica, que es aquella que utiliza este sistema de espejos, esto se ve mucho en Andalucía, para concentrar, en este caso, la radiación solar, hace un tanque, que en general está en lo alto de una torre, que contiene un fluido, este fluido se va calientando, este fluido puede ser, este líquido puede ser agua, por ejemplo, entonces se lleva al estado de vapor, y esto acciona una turbina y genera electricidad. Pero os digo, yo me gustaría centrar en la fotovoltaica. Entonces, muchos de los oyentes probablemente tendrán instalado en sus casas paneles fotovoltaicos. Bien, es muy probable que estos paneles estén hechos por un semiconductor inorgánico, y en muchos casos este semiconductor es el silicio. Entonces, estos paneles tienen muchas ventajas. Por ejemplo, son capaces de transformar la energía, la radiación solar, en electricidad, con eficiencias, bueno, que son bastante buenas en los paneles que tenemos instalados, alrededor del 15-20%. También se pueden procesar, podemos tener paneles de grande superficie, varios metros cuadrados, tiene una buena estabilidad, una vez que lo instalamos, la manutención es relativamente pequeña, pueden durar bastante tiempo, años, y también, claro, tiene que tener una resistencia importante a factores atmosféricos, están expuestos, claro, a factor atmosférico, cambio de temperatura, muy importante. Pero, claro, también presentan algunos inconvenientes. Por ejemplo, se tiene que utilizar, os decía, semiconductores inorgánicos, por ejemplo, el silicio, y esto tiene que estar en un alto grado de pureza. Y, claro, pureza muy, muy alta, incrementa, y en algún caso notablemente, los costes de producción de estos paneles. También, en algunos casos, se le añade otros componentes inorgánicos, que son elementos pocos abundantes. Así que también aquí tenemos un problema de abastecimiento. Además, estos paneles suelen ser muy pesados, y por esto se suele instalar en los tejados de los edificios. Son también muy rígidos, no se pueden doblar. Y aquí es donde entra en juego la fotovoltaica molecular. Entonces, en este caso, la fotovoltaica molecular es una tecnología que se centra principalmente en la preparación de dispositivo fotovoltaico, en los cuales moléculas, moléculas pequeñas o polímeros, molécula un poco más grande, son capaces de absorber luz. Este es el primer paso, absorber luz, y transformar esta luz en corriente. Un siguiente paso que veremos más adelante. Entonces, en comparación con los sistemas fotovoltaicos, basado en lo que os comentaba, en semiconductores inorgánicos, estas células solares orgánicas tienen varias ventajas. Una, por ejemplo, es su ligereza y flexibilidad. Y estos son factores muy importantes para aplicaciones de tipo wearables. Literalmente, vestirnos con estos materiales para poder, por ejemplo, aprovechar esta luz solar. También tienen bajo coste de producción, tanto en la componente orgánica, en este caso, nosotros, a través de la química orgánica, podemos preparar este compuesto en general con altos rendimientos, a partir de moléculas sencillas, y, en algunos casos, también con baja toxicidad. Y también, el bajo coste de producción del panel en sí mismo. En este caso, nosotros necesitamos una capa de material orgánico muy, muy fina. En este caso, las dimensiones son muy pequeñas. Son centenares de nanómetros, unas pocas micras. Básicamente, nosotros, con un gramo de este material, seríamos capaces de cubrir una superficie, por ejemplo, equivalente a un estadio de fútbol, para entendernos. Así que, con poco material, podemos cubrir grandes superficies. Claro, no es todo bonito. Tenemos algunos problemas. Hay una desventaja, claramente. Estas células solares orgánicas, en las que están actualmente en el mercado, ofrecen aproximadamente una tercera parte de la eficiencia de los análogos inorgánicos. Estamos alrededor del 7, 8%. Otra cosa son los estudios de la eficiencia en laboratorio. En este caso, se han reportado valores mucho más altos de eficiencia. En este caso, del 20, hasta 25%. Pero, en este caso, digo, son condiciones muy distintas. Son sobre superficies muy pequeñas. Así que, en este caso, no es todavía comparable a lo que tenemos sobre el mercado. Y también, otra desventaja que tiene, que presenta una menor estabilidad en general y resistencia de lo que puedan tener sus análogos inorgánicos. Ahora que nos ha quedado claro que se entiende por fotovoltaica molecular y sus ventajas frente a otras tecnologías de producción energéticas, me gustaría preguntarle qué tipo de moléculas o polímeros orgánicos se pueden utilizar para estas aplicaciones. ¿Qué características tienen que presentar? Bien, sí. La naturaleza de la componente orgánica, depende en mucha medida del tipo de célula solar que nosotros queremos preparar. Y, en este caso, tenemos que destacar que dentro del campo de la fotovoltaica molecular hay varios tipos de células solares. Algunas, por ejemplo, se llaman sensitizadas por un colorante, la Dysensitized Solar Cells. En este caso, hay un componente inorgánico y también otro inorgánico, es un híbrido. Están otras que están basadas en perosquita. Es también un tipo de célula de tipo orgánico-inorgánico. Y estas son unas células que desde que han aparecido hace menos de una década han completamente revolucionado el campo de la fotovoltaica porque han obtenido eficiencia muy alta. También se están mejorando mucho en la estabilidad de estos sistemas. Y hay otras células que son puramente orgánicas. Entonces, en este caso, hay algunas que se llaman de heterunión masiva. Otras que se llaman de tipo PN o tándem. En este caso, hay solamente una sola componente orgánica como componente activa de nuestra célula. Entonces, si bien, os digo, hay toda esta distinta categoría de célula, podemos sí tener una característica general de la componente orgánica que tiene que cumplir para este tipo de aplicación. Entonces, como os comentaba, es fundamental que el material orgánico tenga, claro, una intensa absorción óptica en el rango espectral de la luz solar. Entonces, nosotros, claro, queremos de alguna manera absorber, absorber esta luz que no llega, estos fotones que no llegan del Sol. Entonces, en este caso, el tipo de luz que queremos nosotros aprovechar, la luz ultravioleta, principalmente visible, que es la que vemos, y después el infrarrojo, el infrarrojo cercano. Entonces, estos fotones que nos golpean, para así decirlo, provenientes del Sol, al iluminar el material orgánico, promueven el paso de alguno de los electrones de este material orgánico a niveles energéticos superiores, formando lo que se conoce como un excitón. Entonces, esta es una casi partícula que está formada por un electrón y un hueco en la misma molécula que están ligados, para así decirlo, entre ellos a través de una interacción que es fundamentalmente tipo colómbico. Entonces, este excitón, después, se puede disociar, por ejemplo, esta molécula, esta molécula, este excitón, puede estar al lado de otra molécula que tiene un carácter, por ejemplo, aceptor de electrón, entonces, capaz de robar, de alguna manera, este electrón, o también un material inorgánico que es capaz, también aquí, de recibir este electrón que sea fotoexcitado de nuestro material. Entonces, en este caso, se separan el hueco y el electrón, ahora son independientes. Entonces, esta especie, este hueco y este electrón, ahora pueden, bueno, pueden y tienen que moverse a través de este material orgánico para llegar hasta los electrodos de nuestra celda fotovoltaica. Y aquí también hay una parte también importante en el diseño de esta célula, es la capacidad del componente orgánico, de transportar estos electrones y estos huecos que se van fotogenerando. Y de esta manera, una vez llegado a los electrodos, podemos así cerrar el circuito y generar de esta manera electricidad. Y ya centrándonos en la investigación, ¿qué tipo de compuestos usan en el grupo de investigación en el que está trabajando, profesor? Sí, en nuestro grupo de investigación, en el grupo de nanociencia y materiales moleculares de la autónoma, tenemos una larga experiencia, una larga tradición en trabajar con compuestos que se llaman ftadocianina y suftadocianina. Estos son macrociclos aromáticos que, bueno, pertenecen a la más amplia familia de los porfirinoides y aquí probablemente a alguno de nuestros oyentes les suenerá a la clorofila. Esta es también un miembro de esta amplia familia de los porfirinoides, que es una molécula, una biomolécula muy importante para la vida y aquí básicamente está a la base de la fotosíntesis que es el proceso a través de la cual las plantas y algas producen energía química a partir, en este caso, de luz solar, aniduido carbónico y agua. Aquí también la naturaleza no es casualidad que haya elegido un porfirinoide, en este caso, la clorofila para esta tarea, porque en este caso también la clorofila tiene una muy buena absorción de luz. Entonces, en este caso, estos compuestos, como os decía, tienen que presentar, estos compuestos, la subtalocinina y la subtalocinina presentan una absorción muy intensa en el espectro visible del infrarrojo cercano, son compuestos muy coloreados, de un color azul intenso o un morado muy intenso. Entonces, en este caso, nosotros somos capaces, a través de la química orgánica, de ajustar, de alguna manera, esta absorción, de modularla al cambiar la naturaleza de los sustituyentes que nosotros ponemos alrededor de este esqueleto molecular de la subtalocinina, de la subtalocinina. Además, presenta también otras interesantes propiedades químico-físicas que la hacen también muy apetecible para este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, presentan una química redox, básicamente la química redox es la capacidad de un compuesto de aceptar o de perder electrones que también se puede ver fuertemente alterada al variar, otra vez, os digo, la naturaleza de estos sustituyentes. Así que nosotros podemos, jugando sobre la herramienta química, variando, os digo, la naturaleza de estos sustituyentes, alterar la propiedad tanto óptica como de redox de estas moléculas. También, y esto es importante, presenta también una buena estabilidad tanto óptica, se fotodegradan, la fotodegradación es muy baja, y también térmica, pueden también soportar alta temperatura sin degradarse de forma sustancial. Entonces, nuestro grupo de investigación es un grupo principalmente sintético, nuestro background es de química orgánica. Nosotros lo que hacemos, diseñamos y preparamos, sintetizamos estas moléculas, moléculas pequeñas o también polímeros que son macromoléculas que son capaces, os digo, de absorber esta luz y lo que se llaman como cromóforos para, como fin último, incorporar estos materiales en dispositivos fotovoltaicos. Somos capaces, entonces, a través de estos cambios estructurales de ajustar esta propiedad, tanto de absorción, de agregación, también que es un parámetro muy importante, la propiedad de Redox, con el fin último, entonces, de mejorar, de ir cambiando esta propiedad fotovoltaica. Es importante mencionar que este es un trabajo muchas veces de prueba y error. Hay muchos factores que pueden determinar lo que son la propiedad de fotofísica del material, fotovoltaica, fotovoltaica del material una vez que se incorpora este al dispositivo. Esto es algo, yo diría, bastante típico en la investigación básica, que es la investigación que nosotros realizamos, donde muchas veces, claro, vamos explorando un camino, para así decir, poco convencionales, que en algunos casos también pueden dar lugar a un cambio disruptivo en algunos campos tecnológicos. Así que esto me gustaría también ensalzar aquí la importancia de esta investigación básica, una investigación que tiene un fin último, que al final, claro, es la aplicación de nuestra investigación, pero donde no es la razón principal de lo que hacemos. Y yo reivindico la importancia de esta investigación porque es crucial, es como básicamente la ciencia ha evolucionado. Este trabajo nosotros no lo realizamos de forma individual. Hoy en día es verdaderamente complicado poder hacer todo en un mismo laboratorio porque, más que nada, cuando se toca un tema tan interdisciplinario como puede ser esto de la fotovoltaica, entonces esto nosotros lo llevamos a cabo en colaboración con distintos grupos, grupo puntero, tanto en España como fuera. El campo de la fotovoltaica molecular es un campo muy interdisciplinar, entonces en este caso está esta investigación sinérgica y complementaria donde ahí hay un cross-talk entre físicos, químicos, ingenieros, es fundamental para que cada uno desde su perspectiva, desde su conocimiento, claro, pueda aportar una visión al proyecto, podamos de forma conjunta, mejorarlo y ver donde haya problema para intentar solucionarlos. Y ya que hablamos de investigación, ¿cuál es la situación en España, en este campo de la fotovoltaica molecular? Sí, el campo de la fotovoltaica molecular ha experimentado un considerable progreso en todo el mundo y en Europa en particular aquí ya tenemos podentes grupos de investigación que trabajan en ellos. También, y esto es muy positivo, hay distintas empresas europeas que están interesadas en desarrollar esta tecnología y llevarla claro ellas a un plano más aplicado, diríamos. Entonces, en España la situación no es mala pero seguramente podría ser mejor. Aquí también tenemos un buen número de grupos cuya investigación está relacionada con la fotovoltaica molecular y que hacen una investigación básica de calidad, hay que decirlo, como se refleja en la revista científica de alto impacto donde este trabajo muchas veces se ve publicado. Pero, desafortunadamente, no hay a nivel estatal o autonómico una apuesta clara y bien definida hacia esta tecnología. Faltan, desafortunadamente, empresas nacionales que estén interesadas en desarrollar esta tecnología y entonces esto muchas veces hace más difícil para este grupo de investigación financiarse a través de este dinero privado pudiendo así aliviar un poco la escasez que tenemos en la financiación pública para este determinado tipo de call, diríamos. Por último, profesor Botari, ¿cuándo cree que podemos ver realizado el tremendo potencial de la fotovoltaica molecular del cual hemos estado hablando? Como científico no me gusta en general hacer previsiones. Lo científico llevamos a cabo nuestra investigación a partir de datos, lo que se conoce como el método experimental, que ha sido introducido por mi compatriota Galileo Galilei y a partir de estos datos nosotros llegamos a una conclusión o proponemos una teoría. En este caso hay muchos factores que no se escapan de la ecuación, entonces esto hace más complicado hacer una previsión atendible de lo que puede pasar en un futuro. Ahora, mi opinión es que el parámetro decisivo fundamental para que podamos de verdad ver realizado el tremendo potencial de esta tecnología en un futuro relativamente cercano de uno a cinco o diez años es que los gobiernos no sólo aquí en España a nivel mundial apuesten de una manera clara decidida sobre esta tecnología de energía renovable y de forma en general no hablaría sólo de la fotovoltaica molecular sobre todas las energías alternativas. Claro, pero en este caso apostar es sinónimo de invertir dinero en este tipo de investigación. En muchos casos hay una investigación básica como la que nuestro grupo y muchos otros grupos aquí en España y fuera realizan. Las inversiones en I más D aquí en España desafortunadamente es mucho menor que la que tenemos en otros países de nuestro entorno. España es la cuarta economía de la eurozona pero el nivel de inversión en I más D no se corresponde definitivamente con el potencial económico. España destina solamente el 1,2 de su producto interior bruto a la investigación y nos quedamos muy lejos de la media europea de los 28 que es de más alrededor de un 2% en tiempo de crisis con lo que estamos viviendo hoy en día tenemos todos nuestros ojos lo que está pasando con la pandemia del COVID-19 es difícil justificar frente a la opinión pública que son a fin y a cabo los contribuyentes inversiones en tecnologías cuyo beneficio no se van a poder ver desafortunadamente en unos pocos meses pero en este caso tenemos que ser tener conciencia que es necesario tener altura de mira y hacer esta apuesta decidida le hemos visto esto con el COVID-19 es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando no se invierte lo suficiente en un campo de investigación estratégico como puede ser en este caso el de la salud después las consecuencias claro pueden ser devastadoras la investigación es un camino muy largo y la relacionada claro al campo fotovoltaico no es una excepción pero si queremos un modelo de desarrollo sostenible que nos ponga de verdad a la cabeza del llamado movimiento verde no hay otra opción que apostar de verdad de una forma clara y decidida por esta tecnología y yo creo que no nos podemos de verdad descolgar del tren de los países que si están invirtiendo en esta tecnología estoy seguro de que la ciencia no me cabe duda será capaz de encontrar las soluciones viables al problema que tenemos de las energías renovables tendremos eficiencia siempre más alta sistemas siempre más resistentes y esto ha pasado básicamente en muchos otros campos cuyos avances al final han llevado a importantes mejoras de nuestra calidad de vida lo que sí de verdad me preocupa es que en el caso de las energías renovables estos cambios no ocurran antes de que sea demasiado tarde para el medio ambiente antes de que hayamos sobrepasado el llamado punto de retorno cuando hayamos alterado de forma irreversible ecosistemas y espacios naturales llevando a la extinción a especies de vida animal y vegetal y básicamente habiendo hecho de nuestro bonito planeta un sitio mucho más hostil para vivir así que tenemos que darnos prisa pues muchas gracias profesor Botari por haberse conectado con nosotros nos queda mucho más clara la importancia de las energías renovables y en particular de las fotovoltaicas basadas en componentes orgánicos no sé si la profesora Farrán quiere añadir algo pues sí que yo también te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación para hablarnos de todos estos temas tan interesantes las energías renovables la energía fotovoltaica con materiales orgánicos y sobre todo también la importancia de la investigación básica para nuestra sociedad y además es un tema muy interesante muy actual y estoy seguro que a nuestros oyentes les va a interesar todo lo que has dicho en el programa muy bien muchas gracias a vosotros ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy muy bien muy bien Gracias por ver el video.